Meganoticias con Paco Ramírez But now we have a new president in Mexico, I suppose a very nice woman, they say I haven't met her, and I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a twenty-five percent tariff on everything they send in to the United States of America. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. Es que mire, más allá de que fuera Kamala o Trump, la relación futura de México con Estados Unidos ya se ve complicada y seguramente así será. Se cumplió el peor escenario, ganó Trump, y sus amenazas llegaron incluso hasta la noche misma de la declaratoria triunfal. Vamos a cerrar fronteras, haremos cambios drásticos en seguridad e inmigración, aranceles de hasta el doscientos por ciento, y en la parte comercial, el T-MEC tendrá una revisión en dos mil veintiséis que seguramente terminará en renegociación y todo podría cambiar. No hay motivo alguno de preocupación, ojalá que así sea, beligerante como siempre, ¿qué tanto cumplirá Donald Trump? ¿Qué tanta capacidad de diálogo, estrategia y negociación tendremos? No es el mismo, no es el mismo Trump de hace cuatro años, ahora viene recargado y fortalecido. Vámonos con la crónica de la planadora republicana Andrés Solís. Pues para algunas personas fue una sorpresa, para otras será el resultado esperado. El hecho es que Donald Trump camina con calma para asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. En el transcurso de la madrugada de este miércoles, el candidato republicano logró superar el mínimo de doscientos setenta votos electorales y derrotar a su contrincante demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial y asumirá el poder en enero de dos mil veinticinco. Con la confianza de cualquier triunfador y acompañado de su familia, G. Lee Vance, su compañero de fórmula, Trump dirigió un mensaje a sus seguidores, a quienes reiteró su promesa de sanar al país y se comprometió a cerrar las fronteras. Y ahora va a llegar a un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a curar. Vamos a ayudar a nuestro país a curar. Tenemos un país que necesita ayuda y que necesita ayuda muy mal. Vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a cerrar todo lo que es nuestro país. Hemos hecho historia por una razón hoy en día y la razón es que va a ser solo eso. Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris optó por retirarse a su cuartel de campaña pasada a las once de la noche del martes y evitó hacer comentarios hasta este miércoles. Y lo hicimos con el conocimiento de que todos tenemos tanto en común, mucho más de lo que nos separa. Ahora yo sé que hay alguna gente que están experimentando muchas emociones en ese momento y yo lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de estas elecciones. Más temprano hoy yo hablé con el presidente electo Donald Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que nosotros le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que nosotros también interactuaremos y tendremos una transición de poder pacífico. Desde los primeros minutos de este 6 de noviembre, mientras los resultados se confirmaban, el triunfo de Trump y el triunfo de su partido para lograr la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes y el Senado, comenzaron los mensajes de felicitación de las y los líderes mundiales. Así las cosas, el Partido Republicano de la mano del controversial Donald Trump se lleva en carro completo y por primera vez la Unión Americana tendrá a un presidente condenado por delitos graves. Así es, así es Andrés. Y bueno, ya que hablamos de las felicitaciones, la presidenta Claudia Sheinman felicitó a Donald Trump en redes sociales, publicó, en nombre de México, reconoce al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Asegura que van a continuar trabajando juntos, de manera coordinada, con diálogo y respeto a las soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral. En la mañana, en la mañanera, habló del apoyo a los conacionales. Siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Por su parte, Marta Bárcena, la embajadora eminente de México, habló de lo que se le avecina a México con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo dijo durante la cobertura especial de Meganoticias de las elecciones de Estados Unidos. Voto por Estados Unidos 2024. A ver, Yoeli, yo plantearía las cosas de otra manera. Yo creo que la revisión del T-MEC, siendo muy importante, no es lo más urgente. Tenemos temas más urgentes que van a enmarcar la revisión del T-MEC. El primero es la promesa que Trump ha hecho de que va a ser dictador por un día y que el primer día que tome posesión va a cerrar la frontera. Es altamente probable que lo vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque les va a decir a sus votantes, yo cumplo lo que digo. Y le va a decir a México, vamos a cambiar las reglas del juego en la relación. ¿Y qué significa ese cambiar las reglas del juego en la relación? Es, no voy a seguir los acuerdos con que llegaron con la administración Biden. No al entendimiento bicentenario. No hay confianza entre México y Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad, que es fundamental y que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, fentanilo, armas y personas. El tráfico ilícito de personas. Entonces, el tema inmediato, el 20 o 21 de enero, es el cierre de la frontera. El segundo tema es el tema migratorio y su amenaza de hacer redadas importaciones. La gran mayoría en México piensa, y aún en el gobierno, que es retórica de campaña que no va a cumplir, porque no cumplió en el primer periodo. Mira, es no entender el primer periodo de Trump. Si reconstruyó parte del muro, si construyó más parte del muro, si no siguió es porque tuvieron problemas de expropiación de terrenos, si emitió centenares de decretos que afectaron a la comunidad mexicana y a la comunidad indocumentada. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Van a tratar de cumplir en la medida de lo posible las redadas masivas que van a instigar un enorme miedo en la comunidad y las deportaciones. Y eso significan unos retos enormes para México. En el reforzamiento de sus consulados para la protección de los mexicanos. En la integración o asimilación de los eventuales deportados a una economía mexicana, que dependen más del 50% de una economía informal, van a ser retos más inmediatos que la política industrial, que entiendo que es muy importante. Tercero, vamos a tener el tema de las diferencias en la interpretación del T-MEC y el Estado de Derecho. ¿Qué significan las reformas en México? ¿Qué significa la desinstitucionalización en México con la desaparición de órganos autónomos? El gobierno de Trump, el primero, también tendió mucho a la desinstitucionalización. Entonces, vamos a tener un panorama completamente diferente de cómo llevar a cabo los diálogos. Y luego ya vamos a la revisión o renegociación del T-MEC con una visión del gobierno de Trump mucho más proteccionista en general. Lighthizer, como decían, va a repetir en el gobierno de Trump, sí. Muy probablemente como representante comercial, no. Como secretario del Tesoro. Pero va a ser el gran zar de la economía del gobierno de Trump. Y Lighthizer es proteccionista y sobre todo de la industria del acero y de la industria automotriz. Entonces, vamos a llegar a la revisión del T-MEC, no solo con las partes buenas, es decir, nos reunimos en tales ocasiones, hacemos esto bien, todo, sino básicamente en los temas más álgidos, que van a ser el sector automotriz, los autos eléctricos. Hay que ver por qué Michelin votó Trump, por los sindicatos y el sector automotriz, en buena parte y otra parte, por el tema de Medio Oriente. Vamos a llegar con el tema de que no hay reglas de origen en el T-MEC para los vehículos eléctricos, con el elefante en la sala, que es la inversión china en México, sí. Y con una visión de la administración Trump que no va a estar a favor de la relocalización y del nearshoring, sino a favor del nearshoring. Y entender que la lógica de ellos, crecientemente, no es una lógica ni en comercio, ni en migración, no es una lógica de racionalidad económica, es una lógica de seguridad nacional. Parte de ese proteccionismo global, una radiografía muy clara, embajadora, y caray, de un camino terriblemente difícil para México en varias áreas. Sí, preocupante. Y vamos a requerir mucha inteligencia, y yo diría otra cosa, Paco. Pero debemos, el gobierno debe de dejar a un lado esta ideologización, y no los neoliberales, y no hay que traer a los neoliberales. A ver, tenemos varios de los mejores negociadores comerciales del mundo, pero no están en el gobierno. Economía no tiene negociadores comerciales. Serán muy buenos políticos y muy buenos tesoreros de la ciudad. No son negociadores comerciales, pero sí tenemos negociadores y muy buenos, ¿sí? Y tenemos diplomáticos y muy buenos. Por favor, es momento de unidad y de llamar al gobierno y a estos equipos a lo mejor que tiene México. Bueno, pues ahí la propuesta de la embajadora eminente, y es una radiografía muy, muy completa. Sobre el tratado comercial del T-MEC, también habló el embajador de Canadá en México, Graham Clark, en entrevista exclusiva con Mitzi Cordero, de Meganoticias. El T-MEC es la arquitectura de nuestra prosperidad en América del Norte, porque por lo menos hay reglas claras. Y los dos pequeños, México y Canadá, por lo menos tenemos la posibilidad de vivir en un mundo de reglas con el gigante del otro lado. Y este es muy importante. Este es nuestro futuro también, ¿no? Nuestro futuro es esa economía regional muy dinámica de América del Norte.